Música Con su permiso señor presidente señoras y señores diputadas y diputados propongo que en el dictamen que nos presenta la comisión de hacienda y crédito público la industria de radio y televisión con señal gratuita pague el derecho por el uso del espectro radioeléctrico ya que como lo establece el artículo cuarto de la ley federal de radio y televisión la radio y la televisión constituyen una actividad de interés público por lo tanto el estado deberá protegerla y vigilarla para el debido cumplimiento de su función social y el cumplimiento de esa función social implica la eliminación de privilegios en materia tributaria respecto de los diferentes actores que hacen uso también del espectro radioeléctrico se hace necesario especificar el pago del derecho por el uso del espectro radioeléctrico en las empresas de la industria de la radio y la televisión la cual comprende el aprovechamiento de las ondas electromagnéticas mediante la instalación, funcionamiento y operación de estaciones radiodifusoras por los sistemas de modulación, amplitud o frecuencia, televisión o cualquier otro procedimiento técnico posible dentro de las bandas de frecuencias del espectro radioeléctrico atribuidas a tal servicio y con el que la población puede recibir de manera directa y gratuita las señales de su emisor utilizando los dispositivos idóneos para ello por este conducto y con fundamento en los artículos 124 y 125 del reglamento para el gobierno interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos propongo modificar el artículo 239 en el dictamen de la Comisión de Hacienda y Crédito Público con proyecto de decreto por el que se reforman adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley del Impuesto al Valor Agregado de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios de la Ley Federal de Derechos por la que se expide la Ley del Impuesto sobre la Renta para quedar como sigue Artículo 239 Las empresas de radio y televisión estarán obligadas al pago del derecho que se establece en este capítulo por los servicios de radiodifusión no obstante estén obligadas a retener el impuesto por servicios expresamente declarados de interés público por ley en los que intervengan empresas concesionarias de bienes del dominio directo de la Nación por servicios de radiodifusión se entienden aquellos que se prestan mediante la propagación de ondas electromagnéticas de señales de audio o de audio y video asociado haciendo uso, aprovechamiento o explotación de las bandas de frecuencias del espectro radioeléctrico atribuido por el Estado precisamente a tal servicio con el que la población puede recibir de manera directa y gratuita las señales de su emisor utilizando los dispositivos idóneos para ello es por ello que presento esta reserva y lo pongo a su consideración señores diputados y diputadas gracias señor presidente entreten医值. zie a ver el video. � y así la en el